Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Al final del día, la construcción de la reforma educativa, su evolución, su consolidación en los próximos años, pasa de manera inevitable e indispensable por la transformación y el fortalecimiento de las escuelas normales. Uno de los componentes principalísimos de la reforma y del nuevo modelo educativo fue justamente ir avanzando de manera gradual, pero consistente en este esfuerzo, mediante un trabajo muy sistemático, muy organizado, de coordinación, de diálogo, de consenso, dados los retos históricos, culturales, pedagógicos y estructurales, y por supuesto en algunos casos incluso políticos, y estructurales que tiene todo el sistema de educación normal en nuestro país. Y en un contexto donde el país ha cambiado y donde estamos entre todos emprendiendo precisamente una transformación educativa. Y en ese sentido creo yo que este esfuerzo, que es un esfuerzo colectivo, el de llegar a este mapa de navegación, en esta hoja de ruta, nos arroja, digamos, varias fortalezas. Por una parte están las fortalezas, los avances, los hallazgos muy sustantivos, y aquí explicó con todo detalle el doctor Tuirán, en las seis líneas de acción en que se compone la estrategia, pero quizás hay algunas más de carácter transversal a todas ellas, que me parece que es una virtud, una cualidad muy importante de este esfuerzo. El primero de ellos es el ejercicio laborioso, paciente, de consenso y de participación. Ustedes lo saben muchísimo mejor que yo. La historia del normalismo mexicano es una historia siempre con componentes peculiares, componentes políticos, sociales, culturales, étnicos en algunos casos, y siempre con una especial delicadeza política. Entonces, no se habría podido llegar a un momento como este, de no haber habido un esfuerzo tan paciente y laborioso de diálogo, de construcción de consensos, de participación intensa, como lo mostraban las cifras que nos compartió Rodolfo al principio, y que nos permiten llegar a un momento en el cual podemos ver una estrategia bastante bien encarrilada para los próximos meses y para los próximos años. Este primer elemento de una estrategia muy robusta de participación y de construcción de consensos deberá ir acompañado, y me parece que es muy importante que estén aquí las autoridades estatales, deberá de ir acompañado también de un valor agregado, de un enriquecimiento en el cual los gobiernos estatales, las autoridades educativas estatales, las autoridades normales a nivel de los estados, deberán contribuir a la construcción de lo que en la práctica va a ser un nuevo sistema de gobernanza en torno a la educación superior normal de nuestro país. Y en ese sentido, el involucramiento de los gobiernos, de los gobernadores y de los titulares de las autoridades educativas, va a ser clave para poder sacarle a esta estrategia todo el potencial que tiene, como lo hemos visto. Y en ese sentido, vale la pena reiterar el llamado a los gobiernos estatales, a los gobernadores a que se involucren personalmente en apoyar, en acompañar esta estrategia, porque como es claro ahora, y toda la evidencia lo muestra en ese sentido, la gran diferencia en los próximos años, en la transformación educativa, en la reforma educativa en general, y en muchos de sus componentes, entre ellos las normales, va a depender centralmente de la eficacia y el éxito con la que se haga la gestión estatal para cada uno o en cada uno de estos componentes. Una segunda cualidad, una segunda virtud que me parece que es muy destacable, es que, como creo que ha sido bastante elocuente el conjunto de las intervenciones que me antecedieron, en este esfuerzo hay también un componente muy importante de creatividad, de imaginación, para reconocer los cambios en el entorno y los nuevos desarrollos en todos los sentidos. Los de carácter didáctico, pedagógico, cognitivo, en un campo donde nadie tiene la verdad absoluta y última de cómo aprende un niño en un salón de clases. Nadie sabe, no hay una receta donde dos más dos sean cuatro. Cada quien tiene o tenemos una manera de aprender, somos sujetos y objetos al mismo tiempo de un entorno social, familiar, etcétera, etcétera. Pero entonces, el diseño conceptual de la estrategia me parece que advierte o recoge o identifica con gran precisión la pertinencia de este reconocimiento del entorno, de los nuevos desarrollos en estas disciplinas y que al mismo tiempo constituyan un área de oportunidad para estar innovando y creando permanentemente en las escuelas normales, dependiendo de sus propias características, de su fisionomía, del entorno en el que se mueven, de las vocaciones o acentos académicos en los que van a seguir trabajando en los próximos años. Un tercer elemento que también hay que subrayar es el hecho de que hay una vocación expresa y explícita en la estrategia por la inclusión, por la equidad y por el reconocimiento de la diversidad. A pesar de que, como mencioné al principio, somos ya un país en general muy urbanizado, etcétera, etcétera, seguimos siendo un país muy heterogéneo. Hay asimetrías, hay disfunciones, hay velocidades distintas en la muy variada geografía nacional, hay estados que no son comparables con otros, en fin. Y esa es una realidad, esos muchos méxicos que tenemos que reconocer. Yo creo que nadie aspira a estas alturas, ni la reforma ni nadie, a un pensamiento único, sino un pensamiento diferenciado que al mismo tiempo es enriquecedor a partir de reconocer e identificar su propia diversidad. Y por lo tanto, poner acentos específicos o atención específica a algunos de los componentes que aquí se señalaban, como me parece que tiene que ver con el apoyo a la modernización de la infraestructura para escuelas rurales o indígenas, en fin, componentes de esta naturaleza, que lo que hacen es identificar lo particular e identificar también lo que es, digamos, de alcance nacional o de una dimensión nacional. Y eso nos va a permitir y les va a permitir a esas escuelas en particular, el poder tener mayores y mejores herramientas para su fortalecimiento, para su transformación, para ese proceso igualador que al final del día tiene la educación y que debe tener de manera prácticamente estructural en su desarrollo y en su propio trabajo. Una cuarta característica que reconoce muy bien los nuevos desafíos en el siglo XXI, es esa especial sensibilidad de la estrategia por los temas que tienen que ver con la apertura, con la movilidad, con el reconocimiento de las nuevas tendencias, desde la, como ya dije, los nuevos hallazgos en materia cognitiva, hasta el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en materia educativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que ahora esta nueva era para las normales, que evidentemente las fortalece, que las coloca a la vanguardia, que pone el reloj de las escuelas normales con el reloj de México y con el reloj del mundo, evidentemente tiene retos y desafíos o áreas de oportunidad para los próximos años. Algunas de ellas, por ejemplo, como me parece que lo dijo con absoluta precisión, el maestro Noé tiene que ver con, como dijo él, con los retos de calidad. Dijo, vamos a hacer en esta nueva era de mayor fortalecimiento, no a partir, digamos, de una tradición, sino a partir de la calidad. Y en esa búsqueda de calidad, las dimensiones, los parámetros, los estándares, las metas de cada escuela normal van a ser o tienen que ser un eje transversal en esa búsqueda de que aporten ahora, en pleno siglo XXI, que hagan un ejercicio de muchísimo mayor calidad en las varias vertientes en las que trabaja una normal. No solamente en la formación de nuestros nuevos o próximos maestros, ahora voy a mencionar otro de estos elementos, sino también en el valor agregado que dan o que ofrecen para las comunidades en donde actúan y se mueven. Y entonces van a tener las escuelas normales ahora un nuevo liderazgo social, un nuevo liderazgo cultural, un nuevo liderazgo en el entorno, pero con nuevos instrumentos o con nuevas herramientas distintas a las que podrían haber tenido cuando alguna de las centenarios o beneméritas nació a finales del XIX o en las primeras décadas del siglo XX. Me parece a mí que estamos, insisto, ante una extraordinaria oportunidad para las escuelas normales, y no sólo las escuelas normales como un fin en sí mismo, sino para las escuelas normales como los grandes pivotes, los grandes motores en el fortalecimiento, en la transformación, por supuesto, de la educación inicial, pero sobre todo de la profesión docente. Y en ese sentido, ¿qué nos queda a nosotros para estos próximos meses y para los próximos años? Hacer una labor de extraordinario apoyo, acompañamiento, soporte, para que este mapa de navegación pueda desarrollarse en todo su potencial, con todas las extraordinarias oportunidades que nos abre, y en ese sentido que podamos ver en muy poco tiempo un nuevo florecimiento de la educación normal, como creo que al final del día es el espíritu y el corazón de esta estrategia que aquí hemos comentado esta mañana. Y termino por donde empezaba. Quisiera extenderles nuevamente una muy sincera, una muy fraternal felicitación a todos los que participaron con su capacidad intelectual, con su experiencia, con su información, con su enorme disposición a construir colectivamente una estrategia de este tipo, que sin duda alguna vendrá a cambiar muy para bien el perfil, la fisonomía, el sentido, las aportaciones de la gran educación normal que hemos tenido, tenemos y tendremos para bien de la educación de nuestros niños mexicanos y por supuesto para bien de nuestro país. Por una parte, refrendar el papel de las escuelas normales como pilar de la formación inicial de maestros y maestras, atender los cambios pedagógicos y curriculares que derivan del nuevo modelo educativo, garantizar como una demanda fundamental de las comunidades normalistas la idoneidad en los egresados de las escuelas normales y finalmente un aspecto que me parece crucial que es incidir en la dimensión organizacional de las normales y por supuesto favorecer mejores resultados en los procesos de aprendizaje de las escuelas normales. Esencialmente esta estrategia se apoya en seis ejes que son esencialmente ámbitos organizacionales, curriculares o bien en las dimensiones de clima escolar y el fortalecimiento de la planta docente que incidiendo simultáneamente en estos diferentes aspectos creemos que será posible alcanzar importantes transformaciones en las escuelas normales. Me refiero a la transformación pedagógica, a la educación indígena e intercultural, a los programas interculturales bilingües, al aprendizaje del idioma inglés como una dimensión característica del nuevo modelo educativo, por supuesto a la profesionalización de la planta docente y aspectos vinculados con las sinergias con las universidades y centros de investigación en donde las normales en esa interacción creo que pueden enriquecerse ampliamente y finalmente en mecanismos de financiamiento y de apoyo a las escuelas normales y estímulos para la excelencia. Una característica también esencial es que por vez primera en más de 30 años el rediseño curricular se ha articulado con el de la educación básica de manera simultánea. De hecho, los nuevos planes y programas de la educación normal van a arrancar justamente en el mismo momento en que arrancan los nuevos programas de la educación básica y esto es una característica fundamental que no se había logrado previamente y siempre había un rezago entre los programas de las escuelas normales frente a los cambios que se iban produciendo en la educación básica. Cambios impulsados por la estrategia de fortalecimiento y transformación de las escuelas normales debe alentar y contribuir a mejorar la calidad de los programas educativos, de sus programas educativos, primero a través de mejoras en los insumos y procesos educativos y más tarde a través de mejoras en los resultados del aprendizaje. Que la estrategia de fortalecimiento y transformación de las escuelas normales apunta al afianzamiento del normalismo y busca sentar las bases para hacer de las normales instituciones modernas e innovadoras colocadas en el primer círculo del cambio y la innovación educativa. La estrategia esencialmente se ha propuesto detonar una amplia variedad de cambios organizacionales, curriculares y de fortalecimiento de la planta docente que permitan al país caminar hacia un nuevo modelo de educación normal afín, por supuesto, al nuevo modelo educativo en la educación básica. Un modelo que aliente a estas instituciones normalistas a avanzar hacia una formación inicial fortalecida y pertinente y a la renovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje acorde con los ejes rectores del nuevo modelo educativo.